Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online donde te voy a traer pues todos los regalos que nos van a estar dando para esta Navidad y para fin de año. Además de cubiertas nuevas, de regalo de Navidad y los coches que han añadido al podio del casino que los podrás conseguir gratis, tirando la ruleta evidentemente, y cuando saldrá la nieve. Así que si te interesa, pues ya sabes, comenzamos. Para comenzar, los regalos de Navidad que posiblemente nos lo den el día 23 o el día 25, pues son los siguientes. Una máscara de pez payaso, camiseta fiesta roja, lanzador de fuegos artificiales, 20 cohetes de fuegos artificiales, snacks completos, armadura completa, 25 bombas adhesivas, 25 granadas y 5 minas de proximidad. Para el año nuevo tendremos máscara de león marino marrón, camiseta festiva verde, lanzador de fuegos artificiales, 20 cohetes de fuegos artificiales, snacks completos, armaduras completas, 25 bombas pregajosas, 25 granadas y 5 minas de proximidad. Esos son los regalos que nos van a dar posiblemente el día 25 y el día 31 o el día 1 de enero. También tenemos dos cubiertas nuevas del coche 3600 LX, aquí lo podéis estar viendo, y el Comet S2 Cabrio. En el podión del casino tendremos los siguientes vehículos que se han añadido y posiblemente el jueves tendremos el Clique. Es un coche que van a meter en el podión del casino, Clique. Luego tendremos el Mamba, el Slant Truck, el Raiden, Jugular, Drip Tampa, el T20 y el Arden. Esos son los vehículos que han añadido al podión del casino. Además se han encontrado referencias, mejor dicho, cuando tú vas a hacer el contrato VIP, pues te dice Franklin que ojalá pudiera trabajar con la chica esa que aparece en los anuncios, carteles anunciantes, Rosalía. Eso es lo que dice, aquí podemos ver una captura de donde dice ese diálogo, que es cuando entras en el ordenador. Aparece abajo en inglés y eso es lo que quiere decir. Así que es posible, es posible, aún no se sabe, pero es posible que haya un contrato VIP extra de Rosalía. ¿Quién sabe? Si tiene que llegar un contrato posiblemente sea ese. Y también se han encontrado, se han encontrado en los archivos del juego, aparentemente podrían haber cambiado las Contralogs, tanto la de Grace Bandito como la normal. Aquí podemos ver sus nuevos iconos, pero no se han cambiado. Entonces posiblemente eso ya se haya descartado o en un futuro lo vayan a cambiar. Y como ya digo, también en los banners de carga del juego te aparece que puedes crear mezclas. Aún no está habilitado, pero Rockstar habla de que en un futuro vendrán cosas nuevas, sorpresas, al estudio de grabación. Por lo tanto, eso de crear mezclas, que te lo está diciendo la propia Rockstar, pues puede ser posible. Así que es una noticia bastante importante. Así que dicho esto, esto es todo. Y la nieve, antes la nieve, es posible que el día 23 es cuando habiliten la nieve, porque es el jueves y es cuando empieza la nueva semana de bonificaciones. El día 21 puede estar empezando a nevar en Retreat Online, pero creo que el 21 no pondrá la nieve. Creo que no la pondrán. Será el día 23. Así que esto es todo. Espero que te haya servido esta información. Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, para vosotros, jugadores. Adiós.